Nos encontramos en Carreira do Conde, en Santiago de Compostela, para conocer las primeras palmeras que se plantaron en la ciudad para tratar de separar la zona vieja de la zona nueva. Una vez que la ciudad se quedó sin sitio para albergar a nuevos habitantes en la zona antigua, trataron de expandir nuevas edificaciones hacia la zona nueva. Pero claro, querían separar, querían hacer una línea divisoria, que sería Carreira do Conde. En esta zona encontramos las palmeras, las primeras afectadas de la ciudad por el picudo rojo. Pocas de ellas se mantienen ahora en pie. Desde Proyecto Palmera han catalogado algunos de los especímenes de palmera canaria más importantes de Galicia en un mapa interactivo que puede consultarse en su web. Gracias a ello, hemos podido hacer un repaso de la situación actual de muchas de ellas, tras el paso del picudo rojo. En Carreira do Conde, las emblemáticas palmeras plantadas a principios del siglo XX que separan la ciudad antigua de la nueva se encuentran ya infectadas. Aunque sus copas todavía lucen frondosas, en algunas más que en otras, las ramas más jóvenes, las bajas, ya se están secando. En Alameda, el principal jardín de la capital de Galicia que se remonta al siglo XVI, con numerosas especies botánicas en su interior, los ejemplares de palmera canaria situadas junto al mirador del Campo Sur también se están secando. Continuando el recorrido hacia Padrón, en la carretera nacional a la altura de Ameneiro aparece la Casa de los Señoritos, ahora abandonada, en tiempo símbolo de riqueza, con varios ejemplares de palmera canaria en su jardín, todos secos por completo en la actualidad. Sólo sobrevive una palmera excelsa en medio de tanto destrozo. Mientras, en la esclavitud, la Casa Grande de la Capellanía, la que fue la vivienda de los capellanes de la Basílica de la zona durante mucho tiempo, se ve hoy despojada de la palmera canaria que la adornaba, sin rastro de este símbolo de grandeza. Lo mismo sucede al otro lado, donde en lo que fue la Casa de la Viuda, ahora hay un restaurante. Allí vivía una mujer retornada de Venezuela que plantó una palmera canaria a mediados del siglo pasado y de la que hoy ya no quedan ni los cimientos. ¡Suscríbete al canal!